Mi linda chiquita Pero a mi alma entraste No bien te robaste a mi corazón Quiero que lo sepas que me gustas mucho Que has despertado en mí una ilusión Tú le has dado un giro de nuevo a mi mundo Porque la tristeza de mí se alejó Yo soy mi testigo de que soy sincero Que yo solo quiero vivir para ti Si no estás conmigo prefiero el infierno Pues solo contigo puedo ser feliz Tus lindos ojitos alegran mi vida Mi bella sonrisa me hace suspirar En cuantas palabras a ti mi chiquita Las nieves de enero te voy a cantar Me siento dichoso de ti linda amada Esa boquita ya puedo besar El alma la tengo muy enamorada Desde que chiquita a mi lado tú estás Yo soy mi testigo de que soy sincero Que yo solo quiero vivir para ti Si no estás conmigo prefiero el infierno Pues solo contigo puedo ser feliz